Bueno, un cordial saludo, un cordial saludo a toda mi gente de Ecuador, en especial allá en el Cantón San Fernando, a mi hijo y a mi hija en la ciudad de Cuenca, como no a mi querida nieta, muy bien, que están allá. Son dos palabritas de toca perpumada, transformar en mi vida, la tristeza en alegría. Que me abrigas el cielo, es mi más ferviente anhelo, sé que siempre es mi nostalgia, si tú vives en mis sueños. Se me hace inmenso el cariño, cada vez que en ti lo pienso, es que me nace el alma, para ti es el sentimiento. Es que me nace el alma, para ti es el sentimiento. Recordando entre las bromas, de una cantina de barrio, Escuchando las canciones, más bonitas de mi tierra, se me agilanta la pena, hasta ver que no me quieres. Y en el fondo de mi ropa, me parece que te veo, tan solo dos palabritas, de tu boca perpumada, transformaría en mi vida, transformaría en mi vida, la tristeza en alegría. Que tú me digas, te quiero, si yo te amo con delirio, tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido. Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido. Así es, también un cordial saludo, allá en Ecuador, para esa linda gente de tarde, allá en la comunidad de Morascayos, saludos. Y ánimo en esta cuarentena, que luego ya saldremos de aquí. Recordando entre las bromas, de una cantina de barrio, Y escuchando las canciones, más bonitas de mi tierra, se me agilanta la pena, al saber que no me quieres. Y en el fondo de mi ropa, me parece que te veo, tan solo dos palabritas, de tu boca perpumada, transformaría en mi vida, la tristeza en alegría. Que tú me digas, te quiero, si yo te amo con delirio, tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido. Tan solo dos palabritas, es todo lo que te pido.